El presidente está panicado con Xochitlades, por eso no deja de atacarla, duerme y sueña pensando en ella, en cómo descarrilarla, y por eso manda a todos sus chalanes a inventar una serie de mentiras. Ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción. Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que él gobernó. Es puro cuento. Y todo esto se lanza simplemente porque buscan atacar y tapar el desastre que tienen Morena después del enojo de Marcelo Ebrard con todas las trampas que hicieron en la encuesta, en el dedazo. Esa es la realidad. Forma parte de una farsa y de todo un montaje con tal de seguir atacando a Xochitl Galvez. Y que sepa aquí Xochitl Galvez que no está sola. Hay muchísima gente que se está dando cuenta de esta campaña de mentiras que desde Palacio Nacional se está orquestando. Estamos contigo, Xochitl, y vamos a exhibir la serie de mentiras que Morena está presentando.